¿Te gusta que te rasquen aquí, Cata? ¿Te gusta mucho? ¿O cómo te gusta? Bueno, pues ya nos han llegado los resultados de Catalina, la verdad estamos muy contentos porque ha dado negativo así en todas las principales enfermedades y en sus rodillas no ha salido ningún virus ni ninguna bacteria, lo cual es súper buena noticia como veis ya no tiene infección, eso es que la ha curado con el antibiótico, está pasando muchísimo más tiempo de pie y mañana va a venir la veterinaria a infiltrarle ozono y antiinflamatorio directamente a la articulación para que esté más comodita y ¿sabes lo que vamos a hacer, Cata? Cuando nos infiltremos, Cata, ¿sabes lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir con otras ovejas. Sí, ¿con otras ovejas? Nos vamos a infiltrar. Pues vamos a ir a conocer una familia y... ¿Qué tú quieres conocer una familia? Es súper cariñosa, no sé si la veis la carita que pone. Pero es súper cariñosa y le encanta que la toquen. Así que estamos muy contentos porque Catalina se ha curado y porque ahora le vamos a dar su tratamiento para mejorar su calidad de vida porque ella va a estar coja de por vida, porque la infección ya había producido mucha artrosis en las articulaciones y la cojera que tiene no se puede revertir. Pero vamos, nada que ver, nada que ver. Ya ayer saltó y se fue de aquí todo a buscarnos porque le gusta mucho la gente y viene a buscarnos, sí. Y viene a buscarnos, ¿eh, Catalina? Catalina, que te da muchas ganas de que estés con otras ovejitas, sí, que a ti te gustan las ovejitas. Sí, y los mimos. ¿Quién te lo iba a decir, eh? ¿Quién te lo iba a decir que ibas a acabar así con tanto amor? Y comer, y comer, te encanta comer. Sí, te has pasado mucha hambre, sí, también lo sabemos. Bien, te llamo, bien. Disfrutarte con todo. Y que te rasquen el culito y también te gusta. ¿Eh? Que te rasquen el culo y también te gusta. ¿Qué bien? Uy, qué gusto. Uy, qué gusto. ¿Eh? Y aquí. Además, como la hemos esquilado, él lo nota. Antes con la lana, pues no lo notaba mucho. Y así la gusta. ¿Eh? Ahora, y adiós. ¡Gracias!